Mi nombre es Yolanda Andrade, tengo 17 años, fui a la colonia de Guadalupe, en la ciudad de Pulacar, Sinaloa. Por fin me encuentro, señor. Soy la... Ay, perdón. Soy la muchacha de los departamentos de la esquina. Me dejó un pésimo trabajo en el lavado. Pues ella me dijo como 10 veces que iba a venir. ¿Sí? Bueno, lo espero hoy en la tarde. Gracias.